¿Te gustaría publicar en Instagram fotos subidas a un jet privado pero no tienes dinero para pagarlo? Pues estás de suerte porque ahora puedes alquilar un estudio que simula un jet privado y hacer creer a todo el mundo que tienes una vida más lujosa que la de Bad Bunny. Y sí, es que a alguien se le ocurrió que con lo que le gusta a la gente aparentar en redes sociales esto podía ser un buen negocio. Y es que a veces una foto generada con inteligencia artificial como esta no es suficiente. Vamos a analizar el modelo de negocio del falso jet privado utilizando Plastiline. Los clientes a los que se dirige son influencers y celebridades. Aunque segmentando un poco más, en realidad nuestro nicho es el de imbéciles que quieren aparentar. Les ayudamos a resolver una necesidad que es quiero aparentar que soy rico. Otro problema es alquilar un jet privado me costaría lo que voy a ganar en los próximos 50 años. La solución, alquiler de jet privado falso. Características, un escenario que replica un jet privado a un coste bastante asequible. La propuesta de valor, lujo a un coste asequible. Que es algo que valoran mucho los imbéciles de presupuesto limitado. Y así es como surge este negocio de jet privado falso para imbéciles que quieren aparentar ser ricos y tienen un presupuesto limitado.